que muchas veces se reserva en Huesca en todas partes y luego no se anula. Y eso es un roto para el restaurante. Veíamos recientemente un caso en Bilbao en el que les llegaron a cobrar más de 200 euros a quienes no anularon su reserva. Y nos hemos ido hasta un restaurante en el que este fin de semana también han tenido unas anulaciones que les han provocado un problema. Yolanda. En concreto, ese mismo día, 14 personas fueron las que dijeron que reservaban aquí en ese restaurante para comer y el mismo día estuvieron esperando 15-20 minutos de cortesía, no llegaban y entonces llamaron por teléfono. ¿Qué fue lo que ocurrió, José? Muy buenas, pues fue una reserva que nos presentaron, llamamos por teléfono y resultó contestar un señor que era de Vigo, con lo cual confirmamos el número de teléfono y fue gente que al final no acudió. 14 personas que decidieron no venir, ni avisar, ni nada. El señor de Vigo, el teléfono era falso, porque el señor no sabía nada de todo esto. Claro, evidentemente, el señor, cuando le dijimos que llamábamos de un restaurante, no sabía nada, ni la ubicación, ni nada, con lo cual el señor, pues no pudimos hacer nada. ¿Habéis decidido tomar algún tipo de medida al respecto? ¿Qué hacen otros compañeros que se ven en la misma situación? Pues mira, se está estudiando ya, coge el número de tarjeta como en los hoteles, porque al final hay que entenderlo. Y las mesas pequeñas al final también tienen que valorar que es un trabajo que perdemos, un dinero que se pierde. Los grupos, evidentemente, se confirman y demás con días de antelación, pero cuando te hacen una reserva al mismo día, chulladas, por hecho que van a venir. En un restaurante muy exclusivo, ¿qué roto económico puede suponer que se haga una cancelación de siete personas? Pues mira, un restaurante pequeñito, sobre todo que trabajen con un menú de gustación, al final puede estar hablando de una mesa de 500, 600 euros y al final durante el mes puede suponer el sueldo de un empleado. Bueno, muchísimas gracias. En un restaurante de Zaragoza el día de 1 de enero hubo una cancelación de nueve personas a 60 euros. El menú, pues 9 por 6, 54, 540 euros, que efectivamente puede ser la mitad o lo que cuesta mantener un camarero un día en un evento especial. Gracias, Yolanda. Lamentablemente son cada vez más los restaurantes que se quejan de esas reservas fantasma o de esas cancelaciones ya fuera de tiempo y les impide cubrir esas mesas con comensales. Estiman algunos hosteleros que una cancelación puede oscilar y puede suponer entre el 5 y el 15% de la facturación del día en función del tamaño del restaurante y de la cancelación de esa mesa a reservar del número de personas. Ya se están tomando diferentes medidas por parte de los hosteleros frente a estas cancelaciones. Por un lado, algunos restaurantes establecen unos 15 minutos de cortesía desde la hora reservada. A partir de esos 15 minutos la mesa se cubre con otras personas si no ha aparecido, en este caso la persona que haya reservado. También pedir el número de tarjeta para realizar una reserva sin ningún tipo de cargo, pero como medida disuasoria para así evitar la cancelación. Y ya son muchos los restaurantes, cada vez más, que lo que están haciendo es cobrar directamente un depósito de dinero por reserva en ese concepto de reserva y si no aparecen se quedan con esa cantidad. Gracias Nerea. Eva, ¿qué os parece el tema de las políticas de cancelación? Pues a mí me parece fantástico que sancionen y una falta de respeto total reservar y no acudir. En muchísimos restaurantes ya están aplicando la política de o bien solo permitir reservas online en las que tú tienes que adjuntar tus datos, incluidos los de la tarjeta o incluso en las reservas telefónicas, anotar el número de la tarjeta, igual que en los hoteles, porque en caso de cancelación, sin justificar, entendiendo que todos los restaurantes tienen sentido común y si llama alguien porque ha tenido una emergencia familiar, una emergencia sanitaria... O llamar, simplemente el hecho de llamar. Bueno, depende de la hora que llames, si tú tienes una reserva para las dos y cuarto y llamas a las dos y dices oye que no voy, tú te puedes planificar, a no ser que sea una emergencia, para avisar y que puedan remontar esa mesa. Yo creo que tiene toda lógica porque las pérdidas económicas para un sector que normalmente está muy asfixiado pues son muy importantes, como acabamos de escuchar. Yo creo que es algo que va a ir creciendo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Eva, porque además en la hostelería no es un trabajo de línea recta en la que cuando abren por la mañana el restaurante saben exactamente cuántas personas les van a llegar. Entonces que uno llame y muy fácilmente reserve y después no aparezca, ese rato es tremendo porque lo podrían haber para otras personas que a lo mejor les han dicho posteriormente no, ya tenemos el comedor completo. Entonces, bueno, es totalmente nefasto. Además, bueno, todos cuando contratamos un viaje o un simple billete de tren, bueno, primero lo pagas, lo que haces es pagarlo por adelantado y tienes la opción también de un seguro de anulación, ¿no? O sea, que estas cosas las vamos a ver al final en la reserva de los restaurantes porque tienen unos costales personal, alquileres, etcétera, etcétera, que no se pueden permitir ni tienen por qué permitirse. Primero, esas reservas fantasmas, que esos son unos graciosos, que están muy demás, y bien, si esas cancelaciones que están justificadas, pero que no se llama y no se dice, ¿vale? Que justo es por pecadores y tengas que cancelar una reserva con 15 minutos por un problema, como bien ha dicho Eva, un problema de salud o cualquier cosa, pues bueno, pues a lo mejor para eso los que nos anularemos la cita, perdón, la reserva de comida solamente en esas circunstancias, a lo mejor preferimos que esto se normalice, se legalice de esta manera y podamos hasta contratar un seguro que nos permita poder, en este caso de emergencias, cubrírnoslo así. Oscar. También sucede que hay personas que a lo mejor reservan en tres o cuatro sitios y van por ahí a tomar algo y después van al que mejor les venga, que me parece una cosa tremenda. Yo estoy de acuerdo con que se tomen medidas, desde luego, esas medidas que comentaba Nerea, que además deben ser acumulables, ¿no? O sea, aparte de esos 15 minutos de cortesía, que se coja la tarjeta o que se cobre por la reserva. Y lo único que veo, lo único problemático que veo es lo que comentabas, evidentemente hay que esperar el sentido común del restaurante en este caso y si llamas porque has tenido un problema familiar, pues no pasa nada. El problema es que eso lo utilicen gente que no ha tenido un problema familiar y diga eso como excusa para, oye, que yo qué sé, lo ha pasado, no sé, que a mi madre no podemos ir, ¿no? No, 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 eso no vale nunca ningún sitio ahora, ¿eh? Yo no lo capacito, ya, ya, pero... ¿O tienes contrato de un seguro de cancelación? Pero es que a veces pasa. Mira, la capacidad inventiva y teatralización tiene que ser muy grande. Claro, porque te pongan una multa, porque no vas. Si tu madre está enferma, pues también, hombre, fastidia. Ya, y al del negocio le fastidas al negocio también, entonces... Esto es como cuando dices que los deberes se te los ha comido el perro, que no se lo cree nadie, pues igual. Cuando llama a un cliente a un restaurante, el que coge el teléfono sabe perfectamente casi... En el segundo, tres, si el que está al otro lado de la línea le está diciendo la verdad o le está metiendo una mentira para no pagar la mesa. No, nada. ¡Gracias!